¿Qué son los fenómenos que se generan a partir de determinadas transformaciones? Bueno, estos fenómenos que se generan a partir de determinadas transformaciones sin duda no son únicos ni inequívocos, son múltiples y creo que generan a consecuencia diferentes posicionamientos frente a eso. Lo cual me parece que está bueno porque plantearnos de entrada de que algo que es verdaderamente disruptivo va a generar diferentes tipos de respuestas está bueno. Yo me preocuparía en una institución donde no se generen diferentes respuestas porque es muy posible que haya un anulamiento del efecto de la incorporación de las tecnologías o de las transformaciones en general. En mi experiencia he observado que por un lado se generan diferentes tipos de ansiedades principalmente la ansiedad o ligada quizá a un miedo a la pérdida a la pérdida del lugar del docente como portador del saber. Esto es un miedo, una ansiedad que no necesariamente es un miedo agresivo. No es que sea generado desde un lugar de rivalidad con las tecnologías sino que verdaderamente uno se ve desafiado porque en las instituciones y en las tradiciones pedagógicas hay roles históricamente construidos que uno por más que los pueda poner en cuestión, que los pueda pensar, repensar, se van como heredando en las instituciones y de pronto cuando algo viene a poner en signos de preguntas ese rol la reacción es como decir, y esto, esta extranjeridad, ¿qué viene a ser? Entonces es amenazante, digamos, de algún modo. Yo creo que otra posible reacción tiene más que ver con una sensación de que esto viene a ayudarme, ¿no? Que por ahí creo que está más de la mano con docentes o con profesionales que por ahí se han formado más próximos a esta época, a esta tradición pedagógica que está intentando pensar de otro modo la educación que sin duda tiene también resabios de viejos paradigmas. Cambiar de un paradigma a otro no es algo que se logre tan solo con decidirlo sino de que, bueno, es un proceso. Pero digo, hay generaciones de docentes que pueden pensar, digo, pensando en la educación integral como una propuesta mucho más abarcativa, centrada en el sujeto que piensan que en realidad esto es una posibilidad por lo tanto la ansiedad es menor y es más la expectativa otras posiciones que tienen más que ver con una negativa, digamos, de la verdad que no me interesa mucho yo con lo que hago me siento bien y estoy conforme, digamos, y como que no se abre un espacio a que eso se incorpore y venga a transformar lo que está. Y bueno, sin duda creo que otras tantas más posiciones, digamos, que también tienen que ver con el recorrido particular que uno tiene como docente. Creo que estas ansiedades, estos miedos, estas expectativas están ligadas con la perspectiva que una institución en lo particular, una modalidad educativa en lo general tiene como propósito, ¿no? Digo, uno es un docente que es cierto que en su aula genera los dispositivos y las estrategias que cree correctas y beneficiosas en su contexto pero también pertenece a un proyecto educativo más abarcativo, más general que tiene una mirada sobre lo educativo, que tiene una mirada sobre lo que espera y que además tiene una evaluación de la población a la que asiste la escuela. En ese contexto entonces uno tiene que empezar a negociar lo particular con lo general. Entonces, más allá de lo que yo crea o quiera, bueno, acá hay un proyecto que me trasciende, digo, el Conectar Igualdad es eso también, ¿no? Es un proyecto que nos trasciende en lo particular pero que nos prepara o que nos diseña un conjunto de estrategias para poder trabajar en el contexto áulico. Que viene a ser de soporte a algo que ya está y que va a seguir estando, ¿no? Que es esto de la importancia del rol del docente. El docente sigue sosteniendo un rol importante que no es el mismo, que se ve transformado, que se ve, digamos, de algún modo reconfigurado, pero que sigue siendo fundamental, digamos. El aprendizaje es aprendizaje en vínculo. La computadora, las tecnologías no vienen a reemplazar ese vínculo sino que vienen a potenciar lo que en ese vínculo se puede dar, digamos. Fundamentalmente lo que en el lugar del niño se puede explotar, desarrollar, profundizar, descubrir, que quizá no estaba, ¿no? Creo que es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.